Cuéntame, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué aprendiste en la iglesia? Aprendí que debemos dar las gracias a Dios. ¿Qué mal aprendiste? Cuéntame. Aprendí también a la historia de los hombres que tenían letras y después... ¿Tenían qué? Letra y después... ¿Letra? Sí. ¡Lepra! ¡Lepra! Ajá. Y después, y después, antes, 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 antes. No podían secar a nadie, sólo al gusto de enfermo que tenían letras. Porque ellos antes tenían cara que ven aquí, antes. Habla duro. Porque ya tenía... Habla duro, que no te escucho. Déjame recordar. Después fueron a un pueblo y escucharon a los hombres caminando fuera del pueblo de la Jesús. Y después le pideron que Jesús, Jesús, cargaron. Y después al... ¡Dale, déjame, déjame! ¡Dale, déjame! ¡Dale, déjame! Y después al camino, se sanaron a su feliz, se sanaron. Y después, y después, antes, se sanaron, pero sólo uno se devolvió para darle gracias a Dios. Y los otros nueve se enfermaron de nuevo porque no le dieron a sanar el fin. ¿Se enfermaron? ¿Y quién te dijo que se enfermaron? La Biblia no dice que ellos se enfermaron de nuevo. ¿Eso te lo imaginas tú o qué? ¡Lepra! Después Dios te dijo que se enfermaron. Y yo creo que pasó eso después. No, ellos no se enfermaron. La única diferencia es que Dios los sanó. Por la misericordia los dejó sanos, pero no fueron sanos.